Hola, ¿qué tal? Voy a hacer un pequeño video como explicando parte de lo que es el requerimiento de este sistema que en general estaría buscando si se pudiera vender a esta agencia. Algo que yo estoy tomando como referencia es de algún modo la experiencia de lo que ya he hecho acá. Por ejemplo, esto me tocó mucho verlo acá en IPE. Yo, algo de lo que he visto de algún modo es de que las agencias hoy no tienen grandes presupuestos para poder hacer como desarrollos a la medida o tener incluso de repente un área de TI robusta. ¿Por qué? Pues, digo, simplemente el hecho de que el negocio no es el core del negocio, no es las tecnologías de información. Creo que hoy más que nada este tipo de sistemas se están poniendo en boga por el simple hecho de que es una forma de ganar como que, pues, clientes, licitaciones. La verdad es que ese es el tema y es un poquito algo que comento como para poder poner en contexto. Yo hoy lo que he podido ver en las diferentes agencias es el hecho de que esto es más como un valor añadido, más que sea el core del negocio. Eso es importante, como por tener contexto. Pero bueno, algo de lo que sucede o de lo que se le llama merchandising como tal o mercadeo o marketing BTL o marketing en punto de venta o empuje en punto de venta es precisamente que hay gente de campo o hay personal que elabora directamente en los puntos de venta y que hace actividades para poder ganar lugares para sus marcas. Yo, este, yo, de algún modo en IPE ya pude desarrollar algo, algo muy similar. Sin embargo, creo que aquí la idea sería poder tener un sistema que fuera desarrollado más o menos a la medida, digo, por el hecho de que, de que en este caso muchas, digamos, muchas empresas ya tienen avanzado en el tema de la parte de la captura, esto incluyéndolos a ustedes. Básicamente, el sistema se compondría de dos módulos. Digamos que el núcleo del sistema sería eso. Yo, la verdad es que independientemente de esos dos módulos, he encontrado otras cosas que ahorita les voy a comentar. Generalmente, como, digamos que como opción funcional, lo que requieren las empresas es tener un módulo de captura. Ese módulo de captura tiene que ver con, se le daría a diferentes personales, en algunos casos a promotores. Promotores son la gente que está directamente en los puntos de venta, limpiando el anaquel, encontrando cuantos frentes hay, está de repente acomodando, negociando con el jefe de piso para que haya, este, una buena colocación de su marca, digamos, entre que esté en un mejor lugar o que tenga más frentes. Frentes se le llama todo el, digamos, que la ocupación que hay en anaquel, ¿no? Si yo, por ejemplo, puedo tener tres frentes, cinco frentes, eso ahorita lo vamos a ver más adelante. Y, bueno, toda esta gente tiene un rol de trabajo. El rol de trabajo es algo que se planea y que generalmente es lo que sigue la gente, lo que sigue en su día a día. De repente hay implementaciones y hay cambios en ese rol del trabajo. Entonces, es algo que, este, que a veces es un problema, pero que al final, este, de manera general, pues, se respeta. Por un lado está el módulo de la aplicación. Más o menos esta sería la arquitectura. Por un lado está el módulo de la aplicación que estaría en un smartphone. Este, todo el, 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 digamos que... Quiero, quiero, quiero como tratar de ser muy conciso porque es todo un negocio, pero básicamente lo que ellos hacen es levantar información de valores, levantar información de fotografías como efecto de auditoría en campo. Usando el GPS, en este caso, pues, tener su, su georreferencia, tener algún check-in y un check-out en cada punto de venta. Este, y también en ocasiones se les pone en cuestionarios, algún, algunas preguntas muy específicas. Pero eso, básicamente, no, no, no siempre aplica. Realmente, lo que, lo que se captura acá son informaciones de lo que pasa allá afuera. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la, la, la ventaja que tendrá que dar este sistema? Es que la información, así como la voy capturando y la voy sincronizando, va almacenándose en un servidor. Y todo esto está disponible de manera, digamos, que en tiempo real o en línea por reportes que son en web, o sea, reportes que están en internet y esos reportes que me dieran la posibilidad de poder tener un exportable Excel o tener una parte, este, de un zip. Eso yo ya lo desarrollé. Ahorita que les pueda mostrar un poco más, igual y, igual y lo van a poder tener más idea. En el caso de, de, de esta parte que es web, yo algo que, algo que le estaría recomendando a los diferentes clientes es que todo lo que tú estés, digamos que, planeando que se va a ejecutar en la operación, no solamente estuviera manejándose en un smartphone, sino que también existiera la opción de que fuera web. ¿Esto por qué? De repente ha pasado que o los asalten o les quiten los teléfonos o tiene alguna falla, ¿no? Puede pasar que la batería no funcione, puede pasar que, este, que de repente por algún motivo X, este, se cayó tal Excel y hay un día completo que no tiene esa información. Ah, bueno, pues entonces, este, ocupas, digamos, que la opción de que cuando terminen el día tomaron como nota de esos datos importantes o esos valores importantes que están en punto de venta y se los llevan a lo mejor, tomaron nota en un papel, etcétera, y llegan a su casa o van a un café y ahí, este, capturan desde la parte web. Otra cosa que yo he aprendido, que he estado, digamos, que de algún modo me gustaría que contemplara este sistema es toda esa administración. Hoy generalmente se basa, o al menos en mi experiencia, se basa en que hay gente de tecnología o gente de departamentos de desarrollo o de TI que terminan administrando todo esto y eso, pues lejos de ayudar, termina siendo una carga porque terminas actualizando catálogos de puntos de venta o de usuarios o de los diferentes productos. O sea, esa administración no te la quitas de encima, pero acá el detalle es que no se me hace una buena práctica que de repente todo esto lo estén tocando directamente en la base, es decir, hacen updates, hacen... No hay un método para poder estar configurando eso. Algo que me gustaría en uno de los escenarios que se considerara de esta propuesta que le estoy solicitando es que tuviera una parte de administración. Estoy poniendo aquí algunos ejemplos de las cosas que me resultaron importantes en la parte de administración, que es, por ejemplo, el catálogo de puntos de venta, catálogo de usuarios, las jerarquías de usuario. Ellos básicamente lo que quieren es tres jerarquías de usuario, que es la parte del administrador, la parte de un, digamos, como un ejecutivo o supervisor, también puede llamárselo así. Los promotores generalmente, su jefe son los supervisores y los supervisores lo que hacen es auditar la labor de los promotores. Entonces, de algún modo que ellos pudieran ver cómo van capturando, incluso algo que podrían ir viendo es el avance de su gente, cómo van. Eso va a quedar mucho más claro ahorita que muestro el reporte. A lo mejor me estoy ahorita un poquito yendo a otras cosas, pero seguro esto va a quedar mucho más claro. Algo importante aquí, digamos, desde el punto de vista técnico, a mí, en mi experiencia, de verdad, que esto sería deseable que fuera hecho con tecnologías libres, a lo mejor hasta con incluso una arquitectura LAN, ¿no? Yo aquí le puse SQL Server y servidores, pero a lo mejor tener un server de aplicación, ¿no?, de base de datos, no lo sé, eso es algo que me gustaría que me recomendaran. Yo creo que debiera ser así, pero... Y que fuera, a lo mejor, estos reportes hechos con PHP, no estoy seguro. Realmente yo, por lo que estoy comentando, PHP es uno, porque así fue como desarrollamos todo esto en IP. Y dos, por el tema de que es algo de licencia abierta, ¿no? Entonces, eso a mí me gustaría mucho porque eso lo podría hacer un producto, digamos, con un mayor alcance o con un potencial de alcance en mayor número de empresas, porque termina siendo, para muchas, el tema del licenciamiento. Termina siendo algo que les pesa. Y que, de algún modo, si nosotros podemos resolverlo sin tener esa tecnología tan cara, digamos, como la de Microsoft, si se puede resolver y desarrollar de manera consistente con tecnologías abiertas, yo creo que eso, por el contrario, sería un valor agregado. Por ejemplo, si la base de datos fuera en Postgres o en MySQL, pero esto funciona, pues no hay mayor problema, ¿no? Yo creo que esa es una opción. La otra es si, por ejemplo, ustedes dicen, no, es que yo solamente manejo esto u otro, ah, bueno, está bien, nada más, por favor, detérmínenlo. Y algo que es importante que tengan en la propuesta es qué requieren, ¿no? Una opción que fuera un premise, es decir, yo quiero estos servidores con estas capacidades mínimas. Aquí, para que tengan una idea, sería algo pensado como para más allá de, inicialmente, creo que ellos quieren empezar con 176 usuarios. Pero yo no creo que de 3 a 5 años ellos se queden con esos 176 usuarios. Entonces, es algo que hay que considerar como proyección. Otra cosa, yo lo que les estoy solicitando de algún modo es, creo que el esquema más sencillo para las empresas, o para este tipo de empresas, es tener una inversión y después de algún modo, este, como seguir con algún, este, lo que quisiera es un sistema que pudiera hacerse un deploy, que se pudiera quedar en las empresas o en la nube, tal vez, dependiendo, pero que en realidad ellos ya puedan como comercializarlo. Porque al final ellos no, no es su core esto, ellos simplemente suben usuarios porque es un valor agregado de lo que sí es su core, que es la labor de empuje de las marcas en los puntos de venta. Por eso, de repente, me parece que es tan difícil venderles a este tipo de empresas. Yo lo vi en IPEI, lo vi en otras empresas que, en otras agencias de marketing, que realmente no es que no le quieran invertir, sino que simplemente, pues, no es su core de negocio. Digamos, este, su operación no se basa en esto, aunque, aunque sí, este, sí sería importante que lo consideraran y ver qué esquemas comerciales podrían desarrollarse a partir de esto. Yo, algo que quisiera es poder tener ya el lunes una propuesta. Este, yo estoy seguro que pueden salir preguntas, pero que ya viendo más o menos lo que se desarrolló acá, ustedes van a poder tener una idea, un parámetro de qué es lo que se quiere. Y de cualquier manera, pues, yo estoy abierto a que hagan cualquier pregunta. Ahorita, a lo mejor, este, lo que les estoy mostrando es simplemente como para tratar de armar todo el rompecabezas, que lo entiendan, y, pues, sí, tener, tener, este, una idea, ¿no? De esto, de, de tiempo y costo, y de cómo sería el deploy. Algo importante también es, muchas veces las agencias no tienen como este, digamos que, no tienen, no tienen áreas de desarrollo o de tecnología muy robustas. Por eso es que también se me hace importante esta parte de la administración, que en realidad no necesariamente termina haciéndolo alguien que tenga un súper perfil de base de datos, sino que esta administración termina a cargo de alguien que es más una persona como de soporte técnico. Quizá hay estas personas que den soporte a lo que es dudas del sistema, de cómo se captura, etcétera, de ese lado tendría que poder quedarlo. ¿Qué es algo que hoy las agencias no, no, este, no tienen? Yo, por ejemplo, algo de lo que voy a tratar de estar desarrollando con las diferentes empresas, a dónde vayas, precisamente, hacerlos conscientes de ese tipo de cosas, ¿no? Que no solamente es, pongo un sistema y ya funciona solito, tienes que tener como que robustecer tu plantilla para poder dar un servicio adecuado. Y, bueno, ahorita vamos a pasar a la app en otro video y esto es de manera muy general.